Y una banda bravaza que se dedicaba al raqueteo y al robo ha sido atrapada en San Juan de Miraflores han caído los rápidos de Villa 6 de la mañana con 14. La Policía Nacional captura a banda criminal los rápidos de Villa por estar implicados en los delitos contra el patrimonio, robo y hurto agravado. Delito contra la seguridad pública, peligro común por uso o porte de armas. Hay que indicar que estos sujetos son Pietro Moscoso Chumbe, alias Perro Flaco, el Cabecilla, Jair Ricardo Ramos Gutiérrez, alias Pierito y Beatriz Vicente Bustamante, alias La China. Entre las especies incautadas figuran un revólver calibre .38 y una mototaxi de placa de rodaje 7495-4C. Estos fueron detenidos a las alturas del Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores. La intervención policial se realizó como resultado de una paciente labor de inteligencia en circunstancias que los intervenidos se desplazaban a bordo de un vehículo menor, los mismos que tenían previsto perpetrar un asalto a la farmacia Inca Farma que se encuentra a inmediaciones del lugar. Cabe indicar que al notar la presencia policial, estos delincuentes intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron reducidos y capturados por el personal policial interviniente. Los intervenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la División de Robos para continuar con las diligencias de ley.